Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tutu, nadie como tutu No hay un sustitutu Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy a currucu Yeah No hay nadie como tutu Porque no hay nadie como tutu No hay nadie como tutu No hay nadie como tutu Pa' no hay como tutu Conecta como tutu Si me daño soy la guay Tu muñeca por tutu Yo te quiero pa' mi, mi Si me dice que así, si Me, 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 me